¡Suscríbete al canal! 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 Ok, está listo de ir. No puede no open a Starbucks anywhere. Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhh! ¡No! No! Aaaaaah! Aaaaaah! ¡No! No! 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 Ah! Do I let him get you? I don't let him get you! No, 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 no. ¿Qué es lo que te metes? ¿Qué es lo que te metes? No, 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 no. ¿You don't want to eat? ¿No los doy? No, 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 no. DADDY 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 oo DADDY DADDY Oh, you have some key? DADDY DADDY He's tired, Daddy. I'm tired, but DADDY WELL, APPARENTLY HE DID OF MARCH Gracias.